No, perdón, atrás. Cuidado. Te dije que andaras con cautela, que lo que yo viví no tiene otra inversa, pero tú lo hiciste igual. Sabías que el mar a veces se enreda y la corriente en algún punto te lleva, pero tú lo hiciste igual. Pero tú, pero tú, pero tú lo hiciste igual. Te dije que andaras con cautela, te dije que andaras con cautela. Pero tú lo hiciste igual. Pero tú, pero tú, pero tú lo hiciste igual. Viajar muy lejos no importa donde llegue. Y si me pierdo ver en dónde amanece y a la noche regresar. Que con las ganas el tiempo no se pierde. Y si se pierden las ganas se envejece y no se puede renunciar. Ya no va a volver la niña ingenua, no. Ya no va a volver la niña ingenua. Ya vas a ver cómo se te escapó. No siempre el blanco es tan blanco, ni siempre el negro es tan negro. Te dije que andaras con cautela, te dije que andaras con cautela. Pero tú, pero tú, pero tú lo hiciste igual.